Chavales, por fin, por fin, ha salido fecha oficial del nuevo rework de Tachanka Llevaba mucho tiempo esperando este momento y por fin lo han hecho oficial En este caso, el rework de Tachanka Perfecto, me voy, venga, vamos a silenciarlo Por cierto, jugaba antes una partida, me ha tocado un defensa He jugado dos rondas con Tachanka La verdad es que los del otro equipo, full ultra tryhard Yo la verdad es que tampoco quiero hablar de este tema Pero yo sé, esto es una partida rápida No entiendo por qué la gente se mete aquí para jugar con Bleach Se mete aquí para jugar con Montaña, se mete aquí para jugar con Jhin Con todo ese cúmulo de operadores asquerosos Pues eso Pero bueno, sinceramente no me voy a entender mal porque sí Amigos y amigas, por fin nos han dado la noticia a todos nosotros De que el día 7 de octubre saldrá el rework de Tachanka Sinceramente el rework que más ganas tengo de que salga y que más ganas tengo de que salga ya para toda la plataforma Si por fin el día 7 va a salir para todo el mundo El día 7 a las 19.00 Horario español a las 7 de la tarde, ¿vale? No sé en Latinoamérica y demás Pero en horario español, como digo, a las 7 de la tarde, ¿vale? El 7 de octubre Te abres, amigo, perfecto Y como no, ya que estamos en ataque, vamos a jugar con Glaze un poquito Vamos a ver qué tal Y vamos a darle calla Por cierto, chavales Como bien comenté Bueno, a ver, no hace falta que lo comente Pero como bien dije en su día Que por cierto, si no sabes de lo que estoy hablando del rework Del personaje y demás Te recomiendo que te veas los vídeos que ahora mismo están apareciendo en pantalla, ¿no? Y también lo tendréis abajo en la descripción Los cuales están muy, pero que muy topes A ver, ¿qué me vas a estar esperando en la puerta? Ah, bueno, yo que sé Es que yo me pensaba que me ibas a estar esperando en la puerta con una escopeta, ¿no? Yo creo que ya esto llega a un nivel de asquerosidad extrema Literalmente es impresionante, ¿no? Cómo se está convirtiendo este juego Pero como digo, chavales Por fin han sacado este rework Como bien dije en su día Iba a sacar todo tipo de información Y todo tipo de... Cualquier cosa Del nuevo Tachanka Lo iba a publicar Y iba a hacer vídeo de ello Y bueno, como bien podéis comprobar en este caso Eh... Cómo no Os... Os... Os traigo hoy Vídeo Del rework de Tachanka Qué ganas tenía, ¿eh? Qué ganas tenía, sinceramente De que saliese ya, ¿eh? Y que dijiese la fecha Por cierto, el tema del Elite Todavía no se ha dicho nada, ¿vale? El Elite no se sabe cuándo va a salir El Elite no tiene fecha Ni nada por el estilo Pero, bro, pero esto qué es, tío No, le he pegado en el pecho, bro Fuck Bueno Y lo he dicho, ¿vale? El tema del Elite no se sabe absolutamente nada Cuando va a salir y demás Pero sí que es cierto que por fin Lo que todos queríamos El rework Que va a cambiar totalmente el juego Y que más va a afectar a un personaje Porque, como digo Este rework no es un rework normal y corriente No, no es el rework Al mapa de yate No, no, no Es un rework que va a cambiar tanto la habilidad Como el armamento del personaje Va a cambiar absolutamente por completo Y va a cambiar absolutamente La manera de jugar Que tiene a día de hoy Es decir, van a ser Súper, súper distinta, ¿no? Así que nada Simplemente Quería informaros de eso Simplemente quería deciros De que, bueno El día 7 de octubre Es decir, dentro de dos días Sí que estáis aquí Tendréis el primer gameplay La primera partida con este personaje A las 7 y 10 Lo tendréis Así que atentos Y el día siguiente Publicaré La guía del personaje ¿Vale? El día siguiente Es decir, el día 8 de octubre Publicaré La guía del personaje ¿Vale? ¡Oh! En Astral Publicaré La guía del personaje Que tienes Bueno, como utilizar El tema de la habilidad Daré un par de consejos ¿No? Para ganar más ronda con el personaje Para sentirte más cómodo Con el armamento del personaje Y más de lo mismo Con la habilidad Así que Os pido por favor Que estéis atentos al canal Que activéis la campanita Y que sobre todo Estéis atentos a este personaje Porque desde el primer día Que se dijo algo Estoy trayendo toda la información Sobre este personaje Y como digo No voy a fallar Ni un solo día Literalmente tengo un hype Por este personaje tremendo Si vosotros Esta es al igual que yo Poner la palabra Hype Abajo En los comentarios Porque sinceramente Como digo Es una maldita locura La verdad No, ahora en serio Tengo tanto hype Más que nada Porque es un personaje Que va a cambiar Al completo Tipo No va a tener Nada parecido A lo que tenía O a lo que tenemos A día de hoy Muchos me diréis Pablo, si por ejemplo La metralla ahora Va a pasar De ser su habilidad A ser su arma principal Totalmente de acuerdo ¿Vale? Totalmente de acuerdo Pero no es lo mismo No me puedes comprar Una habilidad O un arma ¿Vale? Que un arma ¿Vale? Un arma la vas a llevar Durante toda la ronda Y vas a estar con ella Toda la ronda Y una habilidad La utilizas en momentos concretos En este caso ¿Cuándo se utiliza La habilidad de Tachanka Que es la metralla ahora? Nunca ¿Vale? Así que eso Simplemente voy a decir eso Como digo En los vídeos Abajo en la edición Tendréis dos vídeos Donde bueno Enseño todo Lo que tiene El élite De Tachanka Todo lo que tiene El rework De Tachanka Y demás ¿No? Todo lo que contiene Por así decirlo ¿No? Así que Lo he hecho Sinceramente Tengo unas ganas tremendas Va a cambiar totalmente El juego Va a cambiar Totalmente El personaje La manera de utilizarse Y demás Y la verdad Es que Lo que os digo Tendréis la guía El próximo día El mismo día Tendréis un gameplay No sé Mañana Traeré un gameplay Vamos Diciéndole adiós Al Tachanka Que tenemos A día de hoy En el juego No sé La verdad Es que Como digo Tengo un hype Tremendo Y más que nada Porque sé Que ese personaje Tiene un curvo Detrás Bastante Bastante Gordo Y sinceramente Va a dar un cambio Bastante Bastante No ¿No? Ok Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer Vea Si yo solamente Quiero jugar Una ronda Contra Tachanka En defensa Y despedir el vídeo Si es que no quiero Hacer otra cosa Amigos Por favor Vale Me voy a tirar De la hatch Pero si es que Para aquí No quiero dronear No quiero Quiero jugar Una partida Lápida De chill Hay que recuperar El FedEx Me la pegó Tío Más suerte Así que eso Simplemente Quiero jugar Una partida Rápida La verdad Que este juego Cada vez Se va convirtiendo Más Joder Que esto es Una partida Rápida Tío Que debería durar Cinco minutos Rápidas Tío Movimiento No esto Pero bueno Eso es otra cosa Que hablar En un próximo vídeo Si hago vídeo Porque esto Cada vez Se va más Normalizando En ese sentido Lo que es realmente Pero bueno Ya como digo No sé Es que me da Me da mucha pereza Tío Este tipo de partida O sea Me aburren un montón Pero bueno Como estoy hablando Del tema Heroic World Que es el nuevo personaje De más Pues la verdad Es que Pude esperar Un poco la partida Me da un poco igual Sinceramente Así que nada Solamente eso Tío No sé Tengo unas ganas tremendas Tío Tengo unas ganas tremendas Tengo un hype Tremendo Porque salga ya Y por fin Se ha hecho oficial Como digo El Elite No se ha dicho Absolutamente nada Sí que es cierto Que sabemos Que Elite va a llevar Sí que es cierto Sí que es cierto Que sabemos Todo sobre el Elite Pero no se sabe Lo más importante Que es La fecha oficial Cuando vendrá El Elite No se sabe ¿Vale? Lo que sí se sabe Es el reward Lo importante Se sabe Se sabe Se sabe que vendrá El día 7 de octubre Amigos Amigos Se queden Dentro de dos días Joder Es que es una locura Bro De verdad Dentro de dos días Ya tenemos a este personaje Aquí En serio Va a ser una locura Tío Va a ser una Maldita Maldita locura Así que nada Tío Solamente quiero jugar Una gronda Con este personaje Aquí ya está Me da igual Ganar o perderla Simplemente Para despedir el vídeo Vamos allá Tú Vamos allá Y vamos a ir ¿Qué puedes hacer? Pero vamos Eso tío Tengo un hype Quintecadas De verdad Es con el único personaje Que realmente tengo hype ¿Vale? Por el único Perdón Por el único reward Que tengo hype Obviamente Porque sé Que esto sé Que es un reward No el reward De otro personaje De otro personaje No El reward De este personaje Es un reward En condiciones Es un reward Es un cambio De personaje Que sí que Se ha llevado Su tiempo Sí que es cierto Que Bueno Sí que es cierto Que vamos Supongo que Lleva un trabajo Del carajo Porque como digo Has cambiado totalmente Al personaje Y la verdad Es que creo que va A merecer Bastante Bastante La pena ¿No? Así que nada Veremos a ver ¿Qué tal? Veremos a ver ¿Qué tal? Veremos a ver ¿Qué tal? Vea va Solamente quiero matar A uno con la metralla Ahora tú Para despedir el vídeo Hasta allá De hecho mira Te voy a abrir hasta la puerta Te voy a ayudar El puto palito Hoy se me jode Chavales El palito hoy se me jode Tío Me jode el palo Bro No lo veo Si está aquí cerrado No lo veo Tío Fuck Mandroneado Epa Ah vale Que tienen Cero Que tienen Madre De verdad Venga Tú te has sido tocado Venga Sí, sí Ábreme Por favor Eso es Para yo tener visión S.B. Sí señor Gracias Por favor Cubrir atrás Tío Solamente te voy a pedir eso Solamente te voy a pedir eso Por Dios Ok Me viene gente por allí Bueno Vale Lo está curiendo el lesión Voy a recargar De hecho Nice Y vas a ver Qué podemos hacer Tú Vea Va Tío De verdad De verdad Me lo vas a decir Bro En serio Qué pereza Me da Es Bro Me das Mucha pereza Me das Mucha pereza Bro De verdad En serio Qué pereza Me da La gente Te lo juro Que esto es una partida De la vida Hombre Que no te pongas A hacer tonterías Venga Chantado Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Tachanka Revive Lord Tachanka Entra Rebusit Con una Energía Que te cagas Y totalmente Cambiado Y nada Yo solamente Me voy a despedir Dentro de dos días Viene la bomba Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Tachanka 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 Gracias.